Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Les comentaba antes de irnos a la pausa del caso de San Francisco de Macorís, que en el día de ayer el Ministerio Público, o en el día de ayer, tuvimos la información de que la Fiscalía pidió la variación de la medida de coerción en el caso de María Altagracia Paulino, quien fue asesinada, porque esto es un asesinato, señores, por su expareja, de acuerdo a lo que el Ministerio Público ha indagado. Y yo estoy buscando aquí en el celular, porque precisamente tengo el acta de audiencia de lo que ocurrió en San Francisco de Macorís el pasado 18 de mayo, es decir, la solicitud de revisión de medidas de coerción, donde el Ministerio Público, el Ministerio Público que está imputando de asesinato a este hombre que mató a su expareja de 297 puñaladas, en un principio se estaba de hecho acusando al hijo de él, porque el Ministerio Público en un principio estaba acusando al hijo de él como quien habría matado a la joven. Sin embargo, las investigaciones y el prontuario de violencia de género se dieron cuenta de que quien estaba arruñado y tenía todo el historial de violencia es el señor Eusebio, que es a quien el Ministerio Público imputó. De hecho, recuerdan, hace unos meses al joven, al adolescente, se le descargó porque se pudo dar cuenta que con el informe del médico legista, el joven ingresó a la casa ya cuando el hecho se había consumado y que no coincidía las actuaciones, además de que todas las características del hecho no daban cuenta de que habría sido el menor de edad quien mató a esta joven. Pero para sorpresa de nosotros, para sorpresa de nosotros, el Ministerio Público ha solicitado en el día de ayer la variación de la medida de coerción y nosotros tenemos, por ejemplo, la declaración del fiscal de esa demarcación diciendo el por qué han pedido que le quiten la prisión preventiva a una persona que puede ser condenada hasta 30 años de prisión por asesinato, además por el tema de violencia de género, que le variaran las medidas de coerción y el Ministerio Público estaba pidiendo 5 millones de pesos para que lo pusieran en libertad. El tribunal acogió 3 millones, pero eso fue justicia arrogada porque el Ministerio Público y la parte también de la familia, del abogado, pidieron esto al tribunal. Nosotros tenemos en línea, antes de irnos a, antes de ver el VTR, porque queremos hacerlo en este momento debido a que ella se encuentra en su lugar de trabajo y vamos a aprovechar para conversar precisamente con la hermana de la víctima a quien tenemos en línea en estos momentos y le agradecemos de verdad que haya aceptado conversar con nosotros para tener el contexto de qué ocurrió en esa audiencia de medidas de coerción donde se le varió la prisión preventiva. Tenemos en línea a Josie, quien es hermana de la víctima, y con ella vamos a conversar en estos momentos. La tenemos en línea, ¿verdad? Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás? La verdad que quiero decirles que es bien, pero no lo estoy. ¿Perdón? La verdad que quiero decirles que es bien, pero no lo estoy por todo esto que está pasando. Bueno, es entendible. De hecho, nosotros estamos sorprendidos y, disculpa, porque te estamos llamando, hicimos el contacto muy rápido. Quiero que, por favor, me le digas a la audiencia cuál es tu nombre y cuál es tu vínculo directo con la víctima para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando porque de la premura que tuvimos ahora en televisión y conseguir el contacto, pues establecimos la relación en estos momentos. ¿Cuál es tu nombre y cuál es la relación que tienes con la víctima? Bien, mi nombre es María Altagracia Paulino Gabriel y somos hermanas. Soy hermana de ella. ¿Usted es hermana mayor o menor? Mayor que ella. Mayor. María, ¿qué pasó en esa audiencia? O sea, en el día de ayer. Tenemos una persona que está presa por el asesinato de su hermana, a quien se ha identificado que tuvo un historial de violencia de género, pero ayer tanto el abogado de la familia como la fiscalía pidieron variación de la medida. Antes de ayer, perdón. Así es. Se tomó una decisión que fue que el abogado de la parte perellante, junto al Ministerio Público, pidió 5 millones de pesos para dejarlo en libertad, pero la jueza tomó una decisión de que fueran 3 millones de pesos. La verdad, la cual no estamos de acuerdo. No es que queremos dinero, claro que no. Y al parecer es un soborno de por medio. Pero queremos que se haga justicia, porque no buscamos culpables, sino más bien el culpable quien lo hizo. Y el abogado de la familia, ¿les consultó a ustedes respecto a esta solicitud para que le den una variación de medida consistente en presentación y pago de los 5 millones de pesos? Así es. Él nos lo consultó minutos antes de entrar a la audiencia. ¿Antes de entrar a la audiencia? Minutos antes de entrar a la audiencia. ¿Qué les dijo y cuál fue la consulta que tuvieron? Él nos dijo que le iba a... que él junto al Ministerio Público le iba a decir que fueran depositados 5 millones de pesos, lo cual la jueza tomó la decisión de que fueran 3 millones de pesos. Nosotros no sabemos mucho de leyes y portamos y bueno, quedamos como en el aire, pero no sabíamos de verdad en realidad que iban a tomar esta decisión aquí, por aquí. ¿Pero por qué él les dijo a ustedes que van a pedir dinero en vez de mantenerlo preso? ¿Él se los motivó? ¿Qué le dijeron ustedes en ese momento a él? ¿Y cómo se llama el abogado también? El abogado de la familia es Julián Paulín. Ajá. Y él nos dijo que es porque hay un código que no permite que el imputado esté más... esté bajo prisión más de 12 meses. Ajá. Entonces, por tal motivo, él haría eso. Ya. Y en todo este contexto, ¿la Fiscalía a ustedes les planteó algo, les dijo en algún momento? Porque a nosotros nos resulta un poco extraño que se pida variación de medida. ¿Qué está pasando con ese caso? No, la Fiscalía en realidad no nos explicó nada, simplemente mimo la decisión que tomaron, sin decirnos nada más que lo que nos explicó el abogado de la familia antes de entrar a audiencia que fueron minutos antes. ¿A cuántas audiencias ustedes como familia han acudido de este caso de violencia? A varias. En realidad no llevo una cifra de cuántas, pero sí hemos asistido a varias. ¿Ustedes han tenido algunas reuniones con el Ministerio Público durante la fase de la investigación? Sí, al principio. ¿Al principio y después? Ah, ya más luego no. Nos hemos vuelto a ver, pero en la audiencia. Solamente en las audiencias. Ajá. María, yo quiero saber, o sea, ¿cuál es el sentir de la familia? O sea, ¿qué ustedes están entendiendo que está pasando en este caso? Porque en primer lugar hubo una primera fase donde se acusaba al hijo de esta persona de ser el responsable de la muerte. Luego a este joven se le descarga y se dice que, y las evidencias dan cuenta de que quien habría sido es la expareja. O sea, que hay una serie de, y ustedes tienen conocimiento también de casos de violencia de género, ¿no? De acuerdo, así es. Nosotros entendemos que quizás el joven fue enviado por el padre, pero el padre fue quien cometió el hecho. Quizás el hijo hizo adorar evidencia. Ajá. Pero quien cometió el hecho fue el padre, porque somos testigos de que él la maltrataba, tanto físico como verbal. Y no sé si lo que lo llegamos a ver. ¿Ustedes fueron testigos de las diferentes actuaciones de violencia que él tuvo con tu hermana? Así es. Ellos venían en discusiones constantes, las cuales nosotros las presenciamos, tanto mis hermanos como yo. ¿Cómo fue encontrada tu hermana? ¿Dónde la encontraron y cuáles fueron las condiciones? Yo fui la persona que entré a la casa y pude ver que la cama estaba llenada de sangre. Entonces, ahí de una vez tenemos ayuda a las autoridades y ellos pasaron a revocar la casa entera. Por lo tanto, pasaron al patio y encontraron el fuego en una cisterna. Envuelta en sábanas. Envuelta en sábanas. Ajá. María, ¿cuál, en la audiencia, el tribunal o la jueza le preguntó su opinión a ustedes como familia respecto a esta decisión? ¿En esta audiencia última no? No, pero ustedes estaban dentro de la audiencia. Claro que estábamos ahí presentes y no nos preguntaron nada. Tomaron la decisión ellos. Sí, no, como sin tomarlo en cuenta. Bueno, y ustedes ahora mismo con esta reacción, ¿piensan o van a pedir una revisión o una apelación a esta decisión del tribunal? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué han decidido? Sí, tenemos pendiente eso, porque lo que queremos es justicia. Vamos a investigar de todos lados a ver cómo pueda llegar a que se haya revisión de lo sucedido. Perfecto. Bueno, gracias María. Yo sé que usted está en su trabajo y tomó este tiempo para conversar con nosotros. De verdad que le agradecemos muchísimo y nos mantenemos al tanto de lo que pueda pasar de este caso. Gracias y que pases un buen resto del día. Sé que no es feliz precisamente por esta información, pero sí que las cosas vayan tomando su causa. Sí, también. Muchas gracias. Bueno, señores, ya ustedes estaban escuchando. Escucharon que, y ahí cuando leí el acta de audiencia que vimos que la parte de la familia, el abogado de la familia, aceptó con el Ministerio Público presentar esta solicitud de variación de medida, nos cuestionábamos, pero ¿por qué se toma esta decisión? Bueno, precisamente nos acaba de explicar el familiar que minutos antes de que se tome esa decisión es que sus abogados le comunican lo que se va a pedir en la audiencia, lo que indica que previamente hubo una conversación entre el Ministerio Público, entre la Fiscalía y el abogado de la parte querellante, o sea, de la familia. Lo que nosotros no nos explicamos es, o sea, vamos a tener un año bajo prisión preventiva. ¿Cuántos presos no hay en el sistema, no hay en el sistema dominicano con prisión preventiva? El Ministerio Público apelaría o estaría diciendo, bueno, es que ya tiene un año de prisión y le van a solicitar la variación. Sin embargo, en la práctica, y todo lo que conocemos un poco de judicatura, en lo que estamos cubriendo los tribunales, nosotros conocemos casos de personas que tienen no solo los 18 meses máximo que establece la ley, eso cuando se declaran los casos complejos, hay gente que tienen hasta dos años cumpliendo prisión preventiva y no se les ha pedido una variación de la medida de coerción y son gente que no están imputadas por asesinato, son gente que no están imputadas por delito de feminicidio, como este caso que tenemos en República Dominicana. Y yo no estoy apelando a que se violente la norma, no, al contrario, yo lo que quiero es que se cumpla la norma. Pero, ¿por qué en ese caso precisamente el Ministerio Público va a pedir una variación de medida de coerción? ¿Por qué si va a tener un año de prisión? Estamos en la audiencia preliminar, se supone que el tiempo máximo en prisión y hasta tanto se presente la audiencia preliminar. Y si se presentó la solicitud de medida de coerción, no de medida de coerción, si ya se depositó la acusación formal. Además de que se deposita la acusación formal, hay un tribunal que ya decidió que se va a enviar a juicio, ¿por qué ahí se va a pedir la variación de la medida? No entiendo en qué, o sea, hasta donde tengo entendido. Espero que algún abogado que me está escuchando y me pueda arrogar un poquito de luz, me explique a mí porque entiendo que la normativa procesal penal dice que hay un plazo máximo de estar en prisión siempre y cuando no se haya presentado la acusación o no haya una decisión al respecto en el caso. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público toma precisamente en estos momentos pedir, porque está bien, vamos a decir que se venció el plazo y en cuántos casos no se ha vencido el plazo y el Ministerio Público deja que sea la parte acusadora la que le pida al tribunal que le varíe la prisión preventiva y no es el Ministerio Público, porque en este caso lo que pasó fue, según esta acta de audiencia, es que el Ministerio Público llegó y le dijo a la jueza, mire, como dentro del próximo mes se le van a vencer o se van a cumplir los 12 meses y luego vamos a tener que estar aquí otra vez en una audiencia donde ellos van a pedir que se le varíe la prisión preventiva por una presentación periódica, pues nosotros le pedimos que ya de una vez varíe esa medida de coerción y le dé presentación periódica, pero el tiempo ni siquiera se ha vencido, o sea, el plazo máximo no se le ha vencido y el Ministerio Público entonces va al tribunal y le pide que le varíe esa prisión a una persona que le dio 297 puñas estocadas a su pareja, no solo 297 estocadas, no, después de esto se va, empieza a llamar a la familia, a decirle a la familia, a preguntar, mire, ustedes saben algo de ella, ¿dónde está? porque yo le estoy llamando y no la localizo, o sea, alguien que pudo actuar bajo esta condición, el Ministerio Público me va a decir a mí que no representa un peligro para el proceso judicial, ¿qué garantías tiene? ¿cuáles son las garantías que tiene la Fiscalía de San Francisco de Macorís para decir que esa persona se va a quedar en el proceso, que no se va a sustituir del proceso? ¿cuáles son esos sustentos probatorios? ¿o cuáles son esos presupuestos que le hacen a la Fiscalía decir, bueno, no, mira, le vamos a pedir la variación de la medida porque el tiempo se le va a vencer? ¿y por qué usted no espera que la parte imputada sea la que lo demande y no usted presentarlo por él? ah, pero en este caso el Ministerio Público sí está cumpliendo con su misión de ser de pruebas a cargo y a descargo y de que el Ministerio Público no solamente está para imputar, ah, va a vigilar, pero ¿y los otros que están ahí, que están presos? por un robo mínimo, por robo famélico, por una agresión entre una persona u otra, o por delitos menores, estamos hablando de un delito tipificado con asesinato, que el asesinato es premeditación, alevosía, acechanza, y no solamente es solo premeditado, ¿sabes que estamos hablando de una persona que dio 297 estocadas? ¿eh? son 297 estocadas, eso es saña, pero no se bastó con eso, no, 297 estocadas y los tiró en una cistena, como si fuera un pedazo de carne, así, nada, como si fuese un, no quiero usar palabras expectativas, pero señores, ¿qué capacidad, o sea, qué pasa por la mente de un fiscal al usted hacer una cosa como esta? y yo, nosotros tenemos las declaraciones del fiscal cuando salió de audiencia, porque él entiende que hizo una cosa bien, y él dio la cara a la prensa, de que sí, está pidiendo la variación de la medida, nosotros tenemos el BTR del fiscal, señor director, si lo puede compartir con nosotros, o se lo puede poner un momentito, para que la gente vea al fiscal de San Francisco, quien dijo que está bien, que se le pidió que le varíen la medida de coerción al señor Eusebio. El día de hoy, el tribunal procedió a variar la medida de coerción que empezaba en contra del imputado Eusebio, en razón de que la normativa procesal penal vigente establece que la prisión preventiva no puede exceder el plazo de 12 meses, esto lo dispone el artículo 241, numeral 3 del Código Procesal Penal Dominicano. En ese sentido, la juez procedió a variar y le impuso al imputado otra medida de coerción que garantizaba también la presencia del mismo para esta fase que nos encontramos, que es el juicio de fondo, imponiéndole una garantía económica por el monto de 3 millones de pesos en efectivo que debe depositar en el Banco Agrícola, la visita periódica los días 18 de cada mes y el impedimento de salida del país. El imputado, hasta tanto pague este monto de garantía económica, se encontrará guardando prisión en el lugar que hasta el momento se encuentra recogido. Oiga ustedes lo que en esa audiencia pidió la fiscalía. El fiscal que estaba hablando anteriormente, él se llama, les voy a decir el nombre para que lo tengan en cuenta, es el fiscal Ángel Polanco. Y de acuerdo a este acta de audiencia del tribunal, porque tuvimos acceso a este acta de audiencia del tribunal, dice que la jueza presidenta, o sea, estamos hablando de la presidenta del juzgado de la instrucción, que en ese momento le dio la palabra al Ministerio Público, en este caso estamos hablando de María de los Ángeles Concepción, que es quien está conociendo la medida, dice, el representante del Ministerio Público concluir de la manera siguiente, eso fue lo que dijo el Ministerio Público. Primero, en cuanto a la forma que se declare como buena y válida la presente revisión obligatoria fijada de oficio en beneficio del imputado. Segundo, en cuanto al fondo, dado que la próxima, que se aproxima para el 7 de junio del 2022, el cese de la prisión preventiva y que para asegurar que las víctimas no deban comparecer nuevamente sobre este punto, solicitamos que le sea variada la medida de coerción para que pesa en contra del imputado por la consistente en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 226. Estamos en la página 2, señor director, en la parte casi final de la página 2. Gracias por compartir con nosotros la resolución. Y dice, consistente en una garantía económica por un monto de 5 millones de pesos en efectivo a ser depositado en el Banco Agrícola, el impedimento de salida del país hasta tanto termine el proceso, siendo esta una medida idónea, proporcionar al hecho que se le imputa que llevaría una pena de hasta 30 años de prisión. Y la vista periódica, o sea, una visita periódica, los días 18 de cada mes. O sea, él entiende, el fiscal, que presentó y se presentó en audiencia ese día, que para una persona que está imputada de asesinato, que tiene una pena máxima de 30 años de prisión, una persona que después de cometer el hecho, tiró a la víctima en una cisterna, se fue huyendo, o sea, se desapareció de la escena del crimen, luego estaba llamando a la familia, dije, mire, pero ustedes saben algo de ella, o sea, haciendo creer que no sabía nada. Para esa persona, el Ministerio Público entiende que la medida más idónea es que se le ponga una garantía económica y una presentación periódica. O sea, así de sencillo. En un país donde estamos teniendo unos casos de feminicidios que cada vez son más alarmantes, que una persona, o sea, que tú no sabes qué pasa por la mente de alguien, como en un caso que hace una semana se conocía de una pareja que le dio a su expareja a beber ácido del diablo. O sea, hasta estos niveles tenemos en República Dominicana y entonces el Ministerio Público, ¿quién está? Señores, el Ministerio Público se sentó a la mesa y estableció un protocolo para los casos de feminicidio. El Ministerio Público le dijo a este país cómo era que se iba a actuar en los casos de feminicidio. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, y todos los que están trabajando en el tema de los feminicidios, se han pronunciado constantemente de cómo los fiscales van a actuar en los casos de feminicidio. Entonces, ¿cómo un fiscal explica a este país que usted le pide a un juez que le presente, que le dé garantía económica y presentación periódica a una persona que asesinó a su pareja de más de 290 estocados? O sea, 297 puñaladas. ¿Cómo usted? ¿Con qué cara? Porque es que son cosas que son un poco difíciles de digerir, señores. Es muy difícil de digerir. O sea, yo no entiendo el razonamiento del Ministerio Público en este caso. Yo no lo entiendo, de verdad. Y no lo entiendo desde el principio. Y no lo estoy diciendo solamente por la variación de esta medida de coerción. Es desde el principio, cuando en vez de imputar a ese señor, a quien el Ministerio Público enfiló todos sus cañones, fue al hijo de ese señor. Y estaba tratando de imputar a ese menor de edad del asesinato que habría cometido su padre, porque todo indica que él habría sido la persona que cometió ese hecho. Entonces, el Ministerio Público, desde el principio, le estaba tratando de quitar la responsabilidad a ese imputado. Entonces, desde un primer principio, le estaba tratando de quitar la responsabilidad a ese imputado. Y ahora, usted encuentra una brecha. Oh, que sí, que la ley se lo permite. Que la ley, porque ya se va a vencer el plazo. Entonces, en ese caso, sí. Ahí sí, usted aplica y pide la presentación periódica. ¿Por qué no lo hacen en los otros casos? ¿Por qué no pasa igual en los otros casos, donde hay muchísimos, cientos, que usted se va a la Victoria y se va a diferentes CCR y se va a encontrar privados de libertad? Que usted le pregunta, ¿por qué usted está ahí? ¿Cuál es el delito que se le está imputando? Y no es por asesinato. No es por homicidio. Y el Ministerio Público lo tiene ahí y le pide que no le varíen la prisión. Y en este caso, que ahí no solamente está lo del asesinato, porque ese tipo de cosas deberían considerarse, de hecho, como acto de tortura. ¿Por qué en este tipo de casos usted no actuó ahí? A mí de verdad, a mí de verdad. Y lo he dicho, lo dije la otra ocasión, y aquí a mí me genera mucha suspicacia cómo el Ministerio Público de San Francisco de Macorís ha manejado este caso. A mí en lo particular me genera mucha duda. ¿Por qué primero al menor de edad? En vez de enfilar los cañones hacia el adulto. Y luego entonces que ya un tribunal descargó al menor de edad porque le dijo, no, la hora en que ese muchacho entró a esta casa, por las cámaras de seguridad que ahí aparecieron, y lo que dijo el médico legista de cuando encontraron el cadáver no se corresponde con que él habría cometido el hecho, aparte de que él no presenta ningún indicio. Y la persona, el cadáver, esa mujer forcejeó con su victimario y el adolescente no tenía ninguna. Además, si usted viera al adolescente al cual se le estaba imputando, o sea, la contextura física le daba a usted que él no iba a poder manejar esa situación. Y entonces el imputado que aparecía con aruñones, que tenía indicio, el Ministerio Público no estaba enfilando sus cañones hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es a lo que yo quiero que básicamente me responda el Ministerio Público y me responda las autoridades, las máximas autoridades del Ministerio Público de hecho. Porque este caso de verdad, de verdad, que a mí no me conviene. Nosotros pausamos porque hay otros temas que abordar. Esto genera, de verdad, genera muchísima indignación. Ustedes no saben cuánto estoy tratando de controlarme porque es que hay cosas que definitivamente son inconcebibles. Son inconcebibles y que uno no espera que en este tiempo donde estamos pidiendo cambio, donde se ha apostado el Ministerio Público independiente, donde se ha apostado y la imagen de la justicia un poco se ha recuperado y que tengamos fiscales actuando de este modo. De verdad que yo no lo entiendo y no lo acepto. No solo que no lo entiendo, es que no lo acepto. Hacemos una pausa, señor director, y retornamos en breve. ¡Suscríbete al canal!